Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Marino y hoy vengo a presentar datos reales de el aéter, el orgón magnético y radiante, sistemas de confinamiento plasmático, las proporciones de phi, la constante universal, la mecánica cósmico-telúrica, la mecánica cósmica, la mecánica telúrica, la mecánica vorticial, el plasma, el protoplasma, el electroplasma, la bionización, la mecánica cuántica, el magnetismo, el electromagnetismo, el magnetismo nuclear débil, el magnetismo nuclear fuerte, la implosión, el giro del spin derecho e izquierdo y la atracción y la repulsión. El aéter es un fluido electromagnético que viaja por el espacio a una velocidad de 600.000 kilómetros por segundo. Este fluido está compuesto por unas invisibles partículas que irradian energía subatómica radiante. Entre dos partículas y por el choque de sus campos radiantes, se producen colisiones que compactan la energía formando así como lo que se conoce como línea magnética. Como hablaste de los giroscopios, bueno, se me ocurrió compartirte un poco algo que hice hace unos años pensando en el eje de un motor que estuviera en el aire y es poniéndole imanes con el norte mirando para afuera al eje un imán con el norte mirando para afuera. Luego la cámara que va a apoyar este eje también tiene que tener imanes con el norte mirando para afuera. Entonces de esta manera el eje de nuestro giroscopio queda en el aire en una suspensión magnética. Bueno, más o menos para que se entienda la cosa sería así. Los 12 voltios positivos se inducen en la bobina primaria y luego una vez que se magnetiza el núcleo, el núcleo atrae el martillo. Quiere decir que acá se corta la energía. El martillo que tiene el backfm se llama, backfm, este es el pulso negativo que sale por cada pulso positivo. Entonces el pulso de backfm que es negativo se induce al núcleo. El núcleo hace entrar este pulso y al hacerlo entrar el recorrido del pulso genera la perpendicularización de esas líneas magnéticas convirtiéndolas en energía radiante totalmente contrario a un transformador convencional. Es por eso que arriba del Runkorf se enrollan carretes finitos, son varios, o sea no es un solo secundario sino que son varios que están unidos en serie y si lo viéramos de costado a cada carretel, por ejemplo este es el núcleo de hierro, acá está el bobinado primario, pero después el secundario son varios carretes finitos que están bobinados espiraladamente porque cada vez que el pulso entra en el núcleo la perpendicularización de la energía magnética hace que no solo salga para allá sino que sale en sentido espiralado el pulso de energía radiante. Es por eso que de acá vamos a sacar radiante. Bueno te muestro rapidito para que puedas tener una idea de qué se trata esto. La movida es dos tubos de PVC. Estos dos tubos de PVC van bobinados con un alambre tipo calibre de 2 milímetros. Acá van dos imanes, un imán de neodimio y un imán de neodimio. Estos imanes van a estar en un tubo de cobre y estos tubos de cobre van a estar llenos de organite. En este caso organite de hierro y en este caso organite de aluminio. Estos organites cuando se están secando se les mete electricidad de alta tensión para que cree caminitos, la alta tensión crea caminitos y luego queda con esos caminitos. Bueno esto se mete adentro de un cuenco de acero y la parte de abajo lo mismo. Otro cuenco de acero tiene la parte de abajo. Estos cuencos están separados por un disco de aluminio que tiene abajo un dieléctrico también un disco dieléctrico y arriba un disco dieléctrico. Quiere decir que los dos cuencos no se tocan. El extremo de la bobina está agarrado al cuenco y el extremo de la bobina está agarrado al cuenco. Entonces la bobina sube y se agarra al caño de cobre. Entonces es así con este dispositivo tan simple. Bueno luego hay que despresurizarlo o sea se hace un vacío adentro y bueno de los polos que nos quedan acá se le da un chispazo con una batería. Este es el negativo. Le das un chispazo se produce la chispa y luego retirás y de esta chispa luego el efecto contraelectromotriz que es el efecto negativo hace que del electret salga la energía negativa. Esta energía negativa va a energizar las bobinas y estas bobinas van a energizar el cuenco. El cuenco se va a convertir en un capacitor y las ondas que lleguen acá que no pueden encontrarse porque están los dieléctricos van a chocar y van a viajar hasta el baricentro volviendo a disruptir la partícula de aéter y es desde acá que se empieza a formar el fenómeno de las ondas gravitacionales que producen antigravedad y por otro lado energía radiante y energía magnética. Esto es todo. Este polo se le mete al ovni. Nosotros tenemos el ovni que es una carcasa de madera revestida con aluminio. Acá tenemos el motor y le subimos acá y acá le ponemos el polo para que se vuelva radiante. De esta manera el aéter se abre y se arremolina abajo. Es así como el ovni sale de la matrix y se hace invisible. Hola familia, ¿cómo están? Les quería mostrar de manera rapidita cómo trabaja el reactor de plasma en un ovni. Se compone de dos imanes que están en modo atracción a milímetros de distancia. De esta manera ya se produce una corriente iónica que hace que la éter que viene en giros helicoidales viajando a una velocidad de 600.000 kilómetros por hora se detenga en esta corriente iónica que tiene mucha velocidad. Es por eso que una partícula se detiene. Una vez que se detiene estos imanes van en tubos de cobre. Los dos tubos de cobre. Estos tubos están llenos de cera con limaduras de aluminio, en este caso la parte de arriba, y aluminio de hierro en el caso de la parte de abajo. En el momento que se están secando estas ceras se les aplica alta tensión y es por eso que quedan estos caminitos que es de la corriente de alta tensión. Esto se llama electret. Luego el tubo de cobre va adentro de un tubo de pvc que está bobinado con un alambre de cobre de casi dos milímetros o dos milímetros. Estos dos electrodos se encierran en dos cascos de acero. Estos dos cascos de acero están separados por dos dieléctricos que en el medio tienen un disco de aluminio. Entonces nosotros vamos a encender este artefacto a través de ponerle el negativo de la batería abajo y el positivo de la batería arriba. Solamente un contacto, una chispa necesitamos para que acá se genere una chispa positiva y luego que sacamos la carga se produce la fuerza contraelectromotriz que dispara una chispa negativa. Ahí cuando dispara la chispa negativa se produce el 2pi por r al cuadrado y es así que la energía de la partícula que tenemos acá en suspensión comienza a energizar los electrodos de nuestra esfera y por ende comienza a cargar el capacitor que es en los dos cuencos de acero. Una vez que llegan a la sobrecarga la tensión se acumula acá en estos lugares que es donde se siente atraída. Cuando llega la sobrecarga se disparan los pulsos y entran por el ecuador disruptiendo la partícula fundamental. Cuantas más disrupciones más energía hasta que el fenómeno se vuelve cuántico y los campos gravitacionales, el campo gravitacional de la partícula comienza a salir por el disco de aluminio y es así como conseguimos antigravedad. Por este lado conseguimos antigravedad y por este otro lado free energy, energía radiante, energía magnética. Esto más o menos sería el principio de trabajo y funcionamiento de un reactor de plasma del motor de un ovni. Lo que estamos viendo en pantalla es la partícula fundamental de éter que tiene un cuerpo que es radiante y un cuerpo que es magnético. Entre medio de estos dos cuerpos se halla el muro de Bloch que es por donde ingresan aros magnéticos nucleares débiles y salen aros electromagnéticos. Este modelo de la partícula fundamental de éter puede ser disruptivo a través de un dispositivo. Este dispositivo es el que estamos viendo en pantalla. Es una esfera, una esfera de acero que está despresurizada al vacío. Está sellada herméticamente y en la parte media, estos son dos cuencos de acero que tienen en la parte media un disco de aluminio que tiene un dieléctrico arriba y un dieléctrico abajo. De esta manera nosotros podemos hacer que estas dos carcasas de acero no se toquen eléctricamente. Este dispositivo lo que hace es que con una chispa o una entrada de 12 voltios positiva con el negativo abajo conectado, con sólo tocar este borne con 12 voltios positivo, nosotros vamos a provocar una chispa en el medio del dispositivo. Esa chispa luego se va a extinguir, pero antes de que se extinga aparecerá la fuerza contraelectromotriz, que es la misma chispa pero negativa. En ese momento que aparezca la chispa negativa se cumplirá la ley de T es igual a 2pi por r al cuadrado y es así que la partícula comenzará su disrupción subatómica. Los electrodos comenzarán a tomar la carga emitida por la partícula y comenzará a cargar el capacitor, que son los dos cuencos de acero. Estos dos cuencos concentrarán su energía en el ecuador y cuando entre en sobrecarga la disparará por el disco de cobre de aluminio hasta llegar a la partícula fundamental de aéter. Estos pulsos entrarán entre medio de su ecuador haciendo vibrar su campo gravitacional. Es por esto que por cada pulso que ingrese ella soltará una multiplicación. Esa multiplicación de pulsos saldrán por el mismo disco de aluminio y eso va a convertirse en antigravedad. Luego nosotros con la energía que vamos a contener en estos dos cuencos vamos a poder obtener un positivo y un negativo de energía del éter, o sea magnética y radiante. Estos tubos que vemos acá en pantalla son tubos de electret. Este electret es cera que al secar se le ha puesto alta tensión para que genere caminitos como de eléctricos. Luego cuando se seca sirve como medio para el flujo subatómico. Este electret con los imanes están dentro de un tubo de cobre que está dentro de otro tubo de PVC que es el amarillo que está bobinado con una bobina de alambre de cobre de un calibre más o menos de 2 milímetros. Es así como podemos disruptir una partícula fundamental de aéter y obtener una salida mayor por estos dos extremos y una energía gravitacional que nos puede hacer levitar un platillo volador. El platillo volador a la parte del techo se le conecta este polo radiante. De esa manera nosotros vamos a hacer que la carcasa de nuestro platillo volador sea radiante y abra a la éter. Por el otro lado esto se lo vamos a poner en la base del platillo volador haciendo que el platillo volador pueda abducir todo lo que tenga debajo. Es como que la parte magnética atrae, la parte radiante repele. Nosotros con estas tres cosas que es repelir, atraer, emitir ondas gravitacionales para obtener antigravedad, ya con esto podemos volar por el espacio. No olviden que la cámara está despresurizada al vacío y con eso, eso lo podemos hacer con el motor de una heladera, de un refrigerador que esté en desuso. Con ese motor podemos usarlo como bomba de vacío. También podemos despresurizar esta cámara con una jeringa grande, con una jeringa bastante grande, cuanto más grande más aire le vamos a poder sacar. Y cuanto más aire le saquemos el fenómeno será mayor. ¿Puedo abrir un portal en mi casa? ¿O puedo hacer un colisionador en mi casa? La respuesta es bastante simple. Si nosotros somos capaces de lograr un dispositivo, que por ejemplo en este caso es un núcleo de alambre de hierro, que está bobinado con una bobina calibre 2 milímetros, serán unas 300 vueltas, donde tiene un trembler, un martillito, en el pulso negativo. Entonces cada vez que inducimos la bobina, el magneto atrae el martillo y dispara el pulso negativo, haciendo que vuelva a pasar al mismo núcleo a través de un salto sincronizado. De esta manera nosotros podemos crear un campo de torsión que nos permita abrir un mini portal o darle más velocidad y colisionar partículas. Bien, acá tenemos el planito un poco más fácil para que lo podamos identificar bien. Vamos a empezar por hacerle al chip LM358 un puente entre pata 5 y pata 3 y otro puente entre pata 6 y pata 1. Eso sí o sí. Luego entre pata 2 y pata 4 va a ir el capacitor de 100 nanofaradios. Entre pata 2 y pata 1 la resistencia de 2 megón 4 o de 2 megón 2 es lo mismo, cualquiera de las dos sirve. Luego de pata 3 salen tres resistencias. Una es la de 100k que va a pata 4, otra es la de 100k que va a pata 8 y la otra es la de 150k que va a pata 1. Luego de pata 1 nos vamos a ir con un cable a la parte de arriba del jack. El jack es este mismo que estamos viendo acá y se pone de la misma manera. Así. Pata 1 va a la parte de arriba del jack. Luego de pata 7 vamos a ir a los dos diodos Zener que están puestos uno mirando para acá la rayita, la bandita negra y el otro mirando para allá. Y de ahí vamos a agarrar un LED bicolor o dos LED. Que es uno rojo y uno verde, supuestamente. Y bueno, y tienen que ir mirando en direcciones opuestas. Los dos van en paralelo y se ponen ahí. De ahí va al negativo del capacitor de 22 microfaradios y luego el positivo a la patita de abajo del jack. De pata 7 también sigue el puente de acá. El cable entra a la pata del medio del potenciómetro y de la pata del costado sale a la resistencia 820 ohm que va a ir a parar a la patita del costado del jack. El jack es este, este lo hemos conseguido todos, están todos lados. Bueno, esta bandita que vemos acá es la bandita dorada. Nosotros tenemos que ver los colores contando de acá para allá. Por ejemplo, 2 megón 2 es rojo rojo verde, rojo rojo verde. 150k es marrón verde amarillo, tiene que ser marrón verde amarillo. 100k es marrón negro amarillo, marrón negro amarillo. Y por último, 820 ohm es gris rojo marrón, gris rojo marrón. Si seguimos estas indicaciones no tiene que fallar. En pata 4 va el negativo de los 27 voltios de las baterías y en pata 8 va el positivo de los 27 voltios de las baterías. Bueno gente, un beso a todos. Así que bueno, acá tenemos lo mismo, las baterías, el switch, la memoria, con las tres resistencias, el capacitor. Falta una resistencia que está del lado de abajo, es la de 100k que va de pata esta a esta. Bueno, la cosa que ahí salen los dos diodos, a las dos luces, al capacitor y al jack. También sale de los mismos Zener un cable al potenciómetro, la resistencia de 820 ohm y al jack. Cable positivo, cable negativo, le damos al interruptor, y ahí está funcionando perfectamente. Bueno, este sería el esquema básico para hacer el zapper de Bob Beck y no equivocarse. Para los electrodos vamos a usar uno de estos desarmado, le vamos a poner un cable a cada uno de estos y cada cable va a ir a unas pincitas cocodrilo, que son estas, pincitas cocodrilo. Ahí vamos a poder sapearnos la sangre. Este es el dispositivo de Bob Beck, cura el sida, cura el cáncer, cura la diabetes, cura todas las enfermedades, estimula el sistema inmune, lo levanta. O sea que trabaja en 4 hertz, por un lado para estimular al cuerpo humano en la bioenergética, y por el otro lado emite microcorrientes de 50 a 100 microamperios que van a pasar a la sangre y van a electrocutar a virus, gérmenes, patógenos, parásitos, amebas, parásitos, todo lo que tengamos en la sangre. La deja limpia. Las sesiones son de 20 minutos por día a 120 minutos por día. Entre 4 semanas y 6 semanas. Sería el tratamiento completo para quedar limpio, inmortal de la sangre. Yo siempre recomiendo el zapper con el hormuz, para por un lado barrer con los invasores de nuestra sangre, por otro lado estimular el campo bioresonante, esa es una frecuencia de 4 hertz, que lo que hace es hacer que nuestro cuerpo resuene en 4 hertz. Entonces de esa manera nos convertimos en una antena de ondas de la tierra que son de 8 hertz. Nosotros al vibrar en la mitad nos convertimos en una antena. Así que bueno, por un lado electrocuta la sangre, por el otro lado nos devuelve el toroide. Y bueno, bastante sencillo el aparatito. Las piezas las podés conseguir en una casa electrónica, por muy bajo costo lo compras. Y bueno, mejor hecho lo podés meter en una cajita de plástico para que te quede ya directamente así. Pero bueno, así, esta es la manera de que lo puedas ver bien. Que es tal cual como dice el planito. Acá tenemos el positivo. Y acá tenemos el negativo que no dice nada. Vamos a ver la resistencia del lado atrás. Ahí está la de 100K. Bueno. Eso es todo. Nos vemos. Y un gran abrazo. Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo una patente inventada hace un tiempo. Te comparto una idea que tuve. Y es la de una mochila que genera un campo radiante. Por un lado que se abre el positivo, digamos, del radiante. Y el negativo está conectado a los pies. Eso se genera con un disco de cobre que tiene un imán fijo que está girando. Por otro lado, el cepillito que está en el borde de la superficie del disco va arriba hacia la antena. Y el que está tocando el eje va por abajo y se ubica en la planta de los pies. Entonces esta parte ya se vuelve magnética. Está radiante. Y es así que la éter se abre para remolinarse abajo. Luego tiene una rueda que es un giroscopio estabilizador para estabilizar. Pero de esta manera nosotros ya podemos salirnos de la Matrix y volar. Luego tenemos, bueno, ¿de qué se trata la rueda esta de cobre? Es una rueda de cobre que tiene un imán que está fijo. Las líneas magnéticas del imán, al correr de manera lineal y el plato estar rotando, terminan siendo agachadas y convertidas de magnética a eléctrica. Por lo tanto, en sus bordes se acumulan una serie de filamentos eléctricos que luego vamos a agarrar con un cepillito de cobre, va a ser el positivo y del negativo vamos a hacer lo mismo. Y acá le puse antena, no, esto está mal, me equivoqué. La antena va acá, este sería la antena. Y este es el que va a los pies, a la planta de los pies. Así que bueno, esto se mueve con un motor, habría que usar una batería. Pero es curioso el efecto de usar este tipo de energía magnética que está perpendicularizada por el giro del disco, simplemente eso, y concentrada en los bordes, luego la sacamos, pero es de origen negativo. Esta es la energía que crea campos de torsión poderosos, campos escalares. Es más, este es el principio de un campo escalar. Es la propulsión de muchos filamentos eléctricos, que antes eran magnéticos, y bueno, esto crea muchos anillos. En este caso estamos usando de la manera simple, pero en un ovni estaríamos usando tres giroscopios, y esto lo estaríamos usando para poner la carcasa radiante. En este caso, lo estamos usando como antena para que el letrero se abra y se cierre abajo. Así que bueno, les mando un abrazo, los quiero mucho. Hola, hoy te vengo con un dispositivo para hacer viajes en el tiempo. Este es el dispositivo, cabe en la palma de la mano, y lo que hace es trabajar con tecnología escalar de manera pasiva. El mecanismo se compone de un motor que tiene un tamborcito en su eje y lo hace girar en sentido horario. Luego lo rodean tres piedras de cuarzo que están envueltas en cobre nano recubierto más o menos un milímetro 1,6-1,8 tiene 18 vueltas cada piedra las vueltas deben tener un milímetro de espacio entre devanado y devanado y deben estar en sentido antihorario bobinadas. Estas tres bobinas están en paralelo o sea que estos extremos están unidos con el extremo de abajo de la que está atrás y los extremos de arriba están unidos también las tres bobinas están en paralelo estos tres cristales no hacen nada si esto no está girando esto adentro tiene agua de GANS ¿qué es agua de GANS? cuando hacemos GANS el agua que nos queda arriba que es agua con sal pero que tiene plasma bueno, se la ponemos acá adentro y cuando el motor gira forma el embudo, el vórtice este vórtice lo que hace es crear un equilibrio entre las dos partes o sea estas dos partes son iguales y están en phi por lo tanto cuando esto empieza a girar este vórtice comienza a emitir energía de plasma una energía que no vemos pero que las piedras la receptan cuando las tres piedras se excitan lo que hacen es expandir su campo al expandir su campo radiante se llevan el protoplasma que emite el cobre por lo tanto es un campo protoplasmático lo lleva a una energía radiante pero es protoplasmático cuando las tres piedras se excitan crean tres frentes de onda que lo que van a hacer es disruptir una partícula fundamental de aether en el varicentro del dispositivo ahí es donde se forma lo que nosotros ya conocemos como trisquel el trisquel son los tres frentes de onda que encuentran la partícula y por lo tanto a partir de ella tenemos una torsión plasmática una torsión pasiva pero bueno de eso se trata la tecnología antigua de con tres frentes de onda pasivos como tres piedras poder disruptir una partícula de aether en el medio y con un tambor que tenga plasma se la hace girar a la partícula porque la partícula en disrupción va a aparecer ahí entonces cuando esto suceda digamos por un lado son dos mecanismos en uno por un lado las tres piedras disrupten una partícula pero por el otro lado el tambor excita las tres piedras pero por el otro lado el tambor contiene la disrupción subatómica de la aether que al estar girando la va a hacer girar cuando nosotros disruptimos una partícula de aether y la hacemos girar viajamos en el tiempo es tan simple como eso el dispositivo cabe en la palma de la mano los viajes en el tiempo se controlan con la mente o sea que uno con la mente va a dar la orden de a donde queremos viajar y muy posiblemente no solo sea un dispositivo para viajes en el tiempo sino también sea un dispositivo para teletransportarse al mismo tiempo pero en diferentes lugares así que bueno es bastante simple esta tecnología y ya como te digo se trata de estas cositas un tambor que al girar excita tres piedras tres piedras que al excitarse crean tres campos de torsión tres campos de torsión que al encontrarse en un baricentro disrumpen en una partícula fundamental de aéter y una partícula fundamental de aéter que al verse dentro de un cilindro con agua de plasma girando en una proporción de dos pi por r al cuadrado comienza a girar también y acelerar el tiempo o echarlo para atrás son esas dos cosas y les vuelvo a repetir se controla con la mente esto se sostiene con la mano derecha y con la mente uno dice donde quiere viajar esto lo único que genera es una apertura tiempo espacio y su inclinación a ir hacia adelante o hacia atrás según hacia donde hagamos girar el tamborcito les mando un abrazo y hasta el próximo video hola como estas hoy te traigo la lámpara eterna que dura para siempre su composición básica es bastante sencilla se trata de una botella de vidrio de esas de salsa una varilla de aluminio que tenga en la punta un pedazo de carbón prensado o sea una pastilla de carbón compactada esto le vamos a meter un tubito de vidrio hueco y luego lo vamos a sellar en este tubito de vidrio hueco lo vamos a conectar a una bomba de vacío y algún gas que nosotros elijamos puede ser por ejemplo argón si nosotros le metemos argón esta lámpara se va a iluminar con un color entonces nosotros practicamos el vacío luego le metemos gas con un soplete quemamos esta parte del tubo de vidrio se funde y con una pinza achatamos cerramos y con una tijera cortamos entonces ya nos queda nuestra lámpara esta lámpara está al vacío y tiene un gas entonces bueno se usa de la siguiente manera se coloca en un farol y con un cable al electrodo que esté conectado a tierra luego por otro lado se conecta un generador runcorp con una de sus salidas de alto voltaje a tierra y la otra a un sector elevado donde le vamos a poner una una esfera una esfera hueca de metal de esta esfera hueca van a salir las ondas escalares van a tocar la pastilla de carbón y la energía va a querer entrar por acá para irse a tierra pasando por la pastilla y a esto al estar al vacío la pastilla se vuelve incandescente estas lámparas alumbran 50 veces más que cualquier lámpara y son eternas para siempre te mando un abrazo un abrazo